Se registran 604 asesinatos en el país en los primeros ocho días de este mes. El día 4 ha sido el más violento con 86 muertes intencionales, lo que representa 75.5 víctimas diarias en el país según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ucrania crea una red de laboratorios bélicos en tiempo real, bajo tierra para realizar su industria armamentista. Kiev apuesta por que se convierta en el centro de producción de armas para todo Occidente. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere que Kylian Mbappé esté en Juegos Olímpicos de París 2024 y en la Eurocopa. El jugador ha expresado su deseo de disputar los Juegos en su país natal, aunque aclaró que respetará la decisión del que sea su próximo equipo. La compañía de cine estadounidense Warner Bros. confirma que el director Peter Jackson está trabajando en nuevas películas de El Señor de los Anillos. Ahora la historia se centra en el personaje de Gollum y estará protagonizada por Andy Serkis y el estreno será en 2026. ¡Suscríbete al canal!